San Félix de Cantalicio, nació en Italia alrededor del año 1515. Sus padres campesinos y muy piadosos lo educaron de tal forma, que cuando sus amigos de juego lo veían venir decían, ahí viene San Félix. A los 12 años se puso a trabajar en la casa de un rico propietario, que lo puso de pastor y como cultivador. Siempre andaba muy alegre, y ante la injuria respondía, voy a pedir a Dios que te haga un santo. Cierto día, que estaba arando, su jefe se acercó a él. Los animales asustados derribaron a Félix, y el arado le pasó por encima, pero el santo se levantó ileso. Es así que decidió y pidió ser admitido como hermano lego, capuchino. Siempre pedía que le redoblaran las penitencias, mortificaciones, y que se le tratara con mayor severidad. Estaba persuadido que todos eran mejor que él. Sus hermanos, sin embargo, lo llamaban el santo. Hizo los votos solemne hacia los 30 años. Cuatro años más tarde, lo enviaron a Roma, donde por 40 años salía a las calles a pedir limosna para el sostenimiento de su comunidad. Al mismo tiempo, ayudaba a los pobres, visitaba a los enfermos y consolaba a los moribundos. Gozaba de gran estigma de santos como San Felipe Neri y San Carlos Borromeo. San Félix de Cantalicio parte a la Casa del Padre el 18 de mayo de 1587, después de haber tenido una visión de la Santísima Virgen María rodeada de ángeles. Libertadores de Cantalicio parte a la Casa del Padre el 18 de mayo de 1587, y en inviaron a los ministros de Cantalicio tienda a la Casa del Padre el 10 de mayo de 15mHA, Qu dazu, villaos últimos Reiches de Cantalicio los Shockes y el 23 de mayo de 15lawbuchadre.